En TIC, Confío Más, iniciativa campeona de los premios 2022 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Con orgullo le contamos al país que a este premio organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones se presentaron 966 proyectos, de los cuales 360 fueron nominados y solo 5 lograron estar entre los más votados, junto a proyectos de Asia y Europa en la categoría Fomentar Confianza y Seguridad en el Uso de las TIC. Gracias a los 13 millones de colombianos que han confiado en los beneficios de En TIC, Confío Más, programa que promueve el desarrollo de hábitos y habilidades digitales en niñas, niños, adolescentes y adultos para el uso positivo, seguro y responsable de las TIC frente a los riesgos y delitos presentes en los entornos digitales. El mundo reconoce nuestra labor que día a día avanza con hechos y en equipo. En TIC, Confío, estamos más protegidos y más seguros. ¡En TIC, Confío! Mintic, el futuro digital es de todos. ¡Gracias! 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 En el departamento de Boyacá, con el programa En Tic, Confío, Más, estamos más protegidos, más conectados. ¡Feliz Día del Niño! ¡En estás! ¡En Tic, Confío Más! ¡En Tic, Confío, Más! ¡En Tic, Confío, estamos más protegidos y más seguros! ¡En Tic, Confío Más! ¡En Tic, Confío, Más! ¡Más conectados! ¡Más protegidos! Gracias.